Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Cepero y junto con mis compañeros T.D.S. Padre Majón comentaremos el proyecto sobre hábitos de vida saludable de los estudiantes de 3º de la ESO que hemos realizado los alumnos pertenecientes a los cursos 3º de la ESO A, B, C y D para la asignatura de Biología y Geología. En primer lugar quisiera destacar el propósito de dicho proyecto y es que se realiza con el fin de descubrir cuáles son los hábitos de vida saludable de los estudiantes de Biología y Padre Majón analizar si estos son positivos o negativos y realizar a raíz de todo ello una serie de recomendaciones para enseñarles a mejorar su calidad de vida. Para realizar este trabajo de información el proyecto se dividió en tres fases. En la primera fase se buscaban encuestas realizadas según cada tema a otro adolescente entre 11 y 18 años y se hacía una recopilación de las preguntas que nos resultaban más interesantes para realizar una encuesta propia. En la segunda fase se analizaban los resultados de esta encuesta que se había enviado previamente al centro para ver las diferencias de sus causas y sus consecuencias. En el caso de que los resultados de nuestro instituto fueran peores se intentaban hacer recomendaciones. Aquí también se realizaron entrevistas a algunos profesionales como a cuatro nutricionistas y dietistas. En la tercera fase era la fase de divulgación donde se compartía toda la información recopilada mediante cuatro guías. El proyecto científico que sigue la estructura que tiene que tener este tipo de documentos y donde se recogía todo el trabajo realizado, tanto las encuestas como los análisis como las recomendaciones. Las presentaciones que se expondrán la semana que viene en las ferias de ciencia de nuestro instituto. El póster que también se expone en el hall del centro la semana que viene en la feria de la ciencia. Y por último la página web cuyo enlace está en la página web de hábitos de vida saludable y en el que también se adjuntan las otras tres vías de divulgación. Todo este proyecto se realizó en grupos de cinco y seis alumnos. Y estos son los temas que tenía cada curso. En primer lugar vamos a presentar el proyecto de tercero A sobre la nutrición. De la encuesta realizada en el instituto y el Padre Mancún tuvo un total de 371 personas encuestadas. El 55,3% de la encuesta eran chicos y el 44,7% de la encuesta eran chicas. De las 371 personas encuestas de todo el centro, el 53,9% tenía entre 14 y 16 años. Y después el 22,9% tenía entre 17 y 19 años. Un 21,9% tenía entre 11 y 13 años. Y finalmente un 1,9% tenía entre 20 o más años. Yo voy a hablar de los datos más relevantes obtenidos en el estudio. En primer lugar resaltó que tan solo el 17% revisaba frecuentemente indicaciones nutricionales del envase. Esto está relacionado con enfermedades de sobrepeso y falta de nutrientes esenciales. Por tanto, lo más recomendable es fijarse en las calorías y los nutrientes de cada alimento para realizar la compra entre estas dos variables. Como segundo dato más relevante está el contraste entre las bebidas azucaradas y las vasas de agua. Pues apenas el 50% cumplía con lo recomendado en ambos casos. En primer lugar, las bebidas azucaradas están relacionadas con enfermedades de sobrepeso, diabetes e hinchazón y el agua con numerosos beneficios, entre ellos la mejora de la piel, del rendimiento y de la calidad de vida en general. Por tanto, lo más recomendable es cortar de raíz el consumo de bebidas azucaradas, salvo en casos excepcionales. Por ejemplo, un deportista que busque subir su rendimiento mediante la cafeína y beber 8 vasos de agua al día aproximadamente según tu peso. Y finalmente, resaltó que el 70% no cumple con la ingesta de fruta recomendada, que son de 3 a 5 piezas. La fruta es un alimento con muy pocas calorías y bastante valor nutricional. Por tanto, debemos despriorizarlo si queremos tener una buena calidad de vida. La obtención de información referente al trabajo de nutrición ha sido un pilar fundamental a la hora de elaboración del mismo. Primero, nos hemos apoyado en distintos métodos como en las entrevistas a expertos en la nutrición. En este caso, han sido cuatro y dos de ellas están presentes en redes sociales, por lo que la información que divulgan tiene un mayor alcance en la población a la que va dirigida el proyecto. Además, nos han facilitado consejos nutricionales sencillos de aplicar en nuestro día a día. Por ejemplo, ejemplos de meriendas saludables para el instituto, como la merienda 5, bocata de atún y tomate de rodajas con plátano. Además, nos hemos apoyado en páginas oficiales de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y revistas médicas en el caso de investigación de los TCA. Nosotros somos la clase de tercero C y vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas. En esta es la introducción. En estas gráficas han participado 318 personas en la realización de la encuesta. El 56,6% de las personas son entre 14 y 16 años, el 23,6% son de entre 11 y 13 años, el 17,3% son entre 17 y 19 años y el menor porcentaje son personas de 20 o más años. Entre esas 318 respuestas, el 56,6% de las respuestas son de las chicas y el 43,4% de las respuestas son de las chicas. Y ahí dejamos un par de encuestas relacionadas. Los datos relevantes. El estado de ánimo de la COVID. Esta es una gráfica de segmentos en la cual se representa la salud, la ansiedad, el nerviosismo o insomnio a causa del coronavirus. La gran mayoría con un 58,5% no lo han padecido, el 20% de la gente lo ha padecido en algún momento, el 11,3% de la gente lo ha padecido porque no pueden realizar las actividades de ocio que les gustaban y el menor porcentaje de las personas lo han padecido por miedo al COVID. La siguiente encuesta es una encuesta relacionada en la que se observa cómo los medios de comunicación pueden afectar a las personas. El mayor porcentaje de las personas piensan… O sea, los medios le han ayudado a sobrellevar la situación actual, a otros no le ayudan pero tampoco le afectan y el menor porcentaje le afecta negativamente. Y la potable inmunidad. Según los resultados de la encuesta, el mayor porcentaje de las personas piensan que tal vez sean inmunes al coronavirus, el 28,3% de las personas piensan que todavía no lo son y el 26,1% creen que sí lo son. A partir de esto podemos tomar varias conclusiones y esto podría ser un gran problema, ya que si esta gente piensa que no es inmune al coronavirus y no cumplen las medidas de seguridad, podrían poner en peligro a otras personas. Yo voy a hablar de las enfermedades antes y después de la pandemia. Podemos ver en la gráfica cómo antes de la pandemia al menos se padecían un o dos, resfriados, gripes, algún tipo de virus, alguna enfermedad causada por virus, mientras que ahora con la aparición de la COVID casi nadie ha padecido estas enfermedades. Entonces, la COVID sigue causando muchas muertes, pero la gripe que en España causaba unos 15.000 muertos al año y unos 800.000 contagiados ya no es una causa tan importante de la mortalidad en España. Bueno, ¿dónde y cómo se han producido los contagios? En la encuesta se puede ver como hay muchísimos encuestados que dicen haberse contagiado en el ámbito familiar o por no haber respetado medidas como la mascarilla o la distancia social. Esto ocurre porque en el ámbito familiar se relajan muchas medidas porque pensamos que al ser nuestra familia está bien, pero esto puede provocar muchísimos contagios y muchísima gente tampoco sabe dónde se ha contagiado porque al día estamos en contacto con muchísimas personas y todo el rato. Y voy a hablar sobre algunas enfermedades importantes que hemos sacado de esta encuesta. Las enfermedades neumológicas en España antes de la pandemia eran la segunda causa de muerte más importante y aunque enfermedades como la gripe que causaba muchas muertes se han reducido, la COVID sigue causando mucho, por lo que esos casos siguen siendo muy mortales. El estrés y el miedo a causa de la COVID se han visto en los adolescentes porque a la hora de asistir al instituto o al colegio ha habido mucha más complejidad y no han podido realizar las actividades de ocio con normalidad. Y bulos sobre este virus y la medida COVID como el que dice Miguel Bosé, que es el cantante conocido en España, de que cuando el Estado active la red 5G todos vamos a ser borregos ante el Gobierno. Y ahora los compañeros de T0D vamos a hablar sobre el tema de prevención de embarazo, no deseado y ETS, bueno, métodos anticonceptivos y métodos controles ETS y pues eso de la orientación sexual. Ahora, aquí hay una gráfica en la que se muestran los temas anteriores a nuestro póster, en el que un 59,4% son chicas, el 40,6% son chicos y ahora sobre esta misma gráfica, entre los 11 y los 13 años es un 17%, entre los 14 y los 16 años un 64,3%, entre los 17 y los 19 años un 18% y de 20 años un porcentaje muy pequeño. En nuestra encuesta queríamos saber la información que tenían nuestros alumnos sobre el riesgo de padecer ETS según su relación. En esta encuesta hemos visto que casi el 50% de los encuestados indican no saber que ambas relaciones tienen el mismo riesgo de padecerlas. Respecto al uso de preservativo, el 25% de los alumnos que mantienen relaciones sexuales admiten no usar siempre este uso de prevención, mientras que el 50% de los que todavía no realizan estas relaciones sexuales admiten que no están preocupados del uso de preservativos o de métodos preventivos. Hemos comparado estos datos con el IES de los colegiales en el Instituto de Málaga y en el cual se han obtenido unos datos similares, en el cual el 25% de los encuestados no han tenido una o más relaciones sexuales sin protección. Yo voy a hablar sobre los datos importantes que voy a explicar en la encuesta. La primera gráfica que vemos es sobre la preocupación que tiene la gente de qué puede pasar en las relaciones sexuales. La mitad de los que han respondido a la encuesta les preocupa un posible embarazo y a un 36% les preocupa coger una enfermedad de transmisión sexual. Y esto es bueno porque así mantendrán precauciones a la hora de tenerla. En la siguiente gráfica vemos como la mayoría saben que el preservativo es el método anticonceptivo más seguro y esto también es bueno porque es más probable que en sus relaciones sexuales use este método anticonceptivo. Luego otro dato relevante que es la última gráfica que voy a comentar es el conocimiento sobre la enfermedad de transmisión sexual en el instituto que es básico en la mayoría y luego solo un 20% tiene conocimiento avanzado y el 15% desconoce cumplir antes sobre esto de todo. Y por último quería hablar sobre el preservativo que es el método anticonceptivo ideal para las relaciones sexuales en las adolescentes ya que es perfecto para la vida juvenil al ser fácil de usar y teniendo en cuenta que las relaciones sexuales y homosexuales tienen un riesgo especial de contagio en el caso de los hombres y en las relaciones polvianas es importante usar el preservativo para evitar el contagio del virus de inmune de ciencia humana. Pues mi grupo ha hecho una investigación sobre las drogas tanto en las que se consideran drogas tradicionalmente como la heroína, el tabaco, el alcohol, etc. como las que no se suelen considerar drogas porque tienen muchos frecuentes como el café o los esteroides y cosas así. Y han sido entrevistados 312 alumnos de los cuales el 45% eran varones y el 55% mujeres. Y bueno, se explica la sustancia, sus consecuencias y cómo evitarla. Bueno, pues aparte de los diferentes alimentos considerados de drogas como medicamentos, refrescos, cola y café también podemos saber que hay diferentes, como también podemos encontrar el máster, resbo y bebida energética o quien tiene tendencia a drogarse con diferentes sustancias pues también a veces tiende a usar pegamento escolar y profesional. Las sustancias que han usado, que hemos hecho la encuesta pues han sido que el 51,6% de los estudiantes consume alcohol, el 21,8% tabaco normal y también han consumido muchos cigarrillos electrónicos con un 19,6% pipa y cachimbas con un 23,4%. Hemos comparado estas gráficas con otras gráficas y hemos descubierto que las nuestras no están tan mal dentro de lo que cabe. El 55,6% de las personas que han respondido a esta encuesta dicen que consumen drogas porque les gusta el sábado, el 11,1% de los consumidores porque se encuentran enganchados y el 33,3% porque se divierten más. Un dato muy relevante de esta encuesta y que además debería de preocuparnos mucho es que el 70% de los consumidores no piensan dejarlo. Para realizar nuestra parte del estudio hemos empleado diferentes fuentes de información entre las que se encuentran dos informes europeos realizados por encuestas escolares, un informe sobre el Ministerio Español de Sanidad y una parte de la editorial Exabier sobre el consumo de alcohol en adolescentes. Ahora, nos gustaría comentar algunos consejos a diferentes grupos para que las drogas no asistieran a los adolescentes. Específicamente a los adolescentes sería evitar cualquier relación social con consumidores lo cual permitirá no tener el acceso a drogas y también tomar conciencia de que las drogas no ayudan en ningún aspecto del desarrollo físico-mental. A los docentes sería informar sobre los efectos perjudiciales que producen las drogas tanto a nivel físico como psicológico. Para ellos sería conveniente tanto charlas generales por parte de los tutores y charlas más específicas por parte de profesionales como médicos o psicólogos. Por último, a las familias sería concienciar que un ambiente sano como comida saludable, ejercicio físico o redacciones sociales sin la presencia de drogas como el alcohol o el tabaco es fundamental para que los adolescentes no caigan por primera vez en el consumo de esta sustancia. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.